Estamos en contacto con la compañera Alejandra Pereira. Detalles de un incidente que ocurrió en el interior de un supermercado, caída de una persona, de un ascensor. Colapsó aparentemente el ascensor, el elevador Alejandra Pereira. Buenas noches. Buenas noches compañeros, un saludo para ustedes y para todos los televidentes. Y hay que decir que este joven de 22 años se encuentra gravemente herido a raíz de este accidente. Y aparentemente hablamos de un desprendimiento del ascensor. Nos encontramos en la comisaría tercera justamente en compañía de los familiares, en este caso de la prima, porque hay una versión también que corre de que aparentemente él se habría tirado del tercer piso del supermercado. Y eso también lo que ustedes vienen a denunciar ahora, señora Lida. Buenas noches. Buenas noches, sí, así mismo es. Nosotros pedimos en el hospital el informe y la cirujana que atendió a mi primo nos había dicho que él llegó con el informe de que se habría caído del tercer piso, cosa que es mentira, porque fue el desprendimiento del ascensor, porque él creo que trabaja en la parte de carga y descarga del supermercado. Y ahora él fue trasladado a emergencias médicas. Y ahora nos llegó el informe de que él le habrían trasladado del hospital regional porque necesita una cama de terapia intensiva. Y ahora mis familiares que están ahí con él nos dijeron que no hay cama en emergencia médica y él necesita de terapia intensiva, porque fue muy grave el accidente que tuvo. ¿Pudieron conversar con algunos compañeros o alguien que estuvo ahí en ese momento? ¿Él estaba dentro del ascensor? Sí, así mismo, que él estaba dentro del ascensor y que el ascensor se desprendió. Y según aquí en la comisaría nos dieron el informe, el oficial que dio el... que recibió los datos del accidente, que los bomberos habían dicho que a él se le sacó dentro del hoyo donde termina el ascensor, en el subsuelo sería, me imagino. Eso fue el informe que nosotros... eso fue el informe que nos dieron a nosotros. ¿Desde la empresa se acercaron ya los familiares? Solamente el abogado y el gerente que se acercó en el hospital. Y que... que nada, que el abogado de la empresa le había dicho a mi prima, le dio a entender que... que él se tiró del tercer piso, cosa que es imposible. Es una aberración lo que dicen. Y le dice mi... luego le dice mi prima al abogado, me estás ofendiendo con lo que me estás diciendo. Y le dice el abogado, y vamos a ver quién tiene la razón. Y no sé por qué él se refirió a eso. ¿Cuánto que Diego se encontraba trabajando en eso? Y hace dos o tres meses que... que está trabajando ahí. ¿El informe médico que... bueno, que dice... ¿Cuáles son las lesiones en este caso? Lo que nos dijo la cirujana que le atendió fue que tiene un derrame... ¿Cómo era? Derrame cráneo encefálico sería y pulmonar. Y nosotros pedimos, por favor, una cama para mi primo en terapia intensiva, porque ahora está él aguardando en la ambulancia, porque en trauma no hay cama para terapia intensiva. ¿La empresa no se puso a disposición de ustedes? Sí, el abogado se acercó y dijo que ellos consiguieron cama en trauma. Y cosa que es mentira, porque llegaron con la ambulancia y ahora mi prima me dice que no hay cama y que él sigue en la ambulancia. Y también el abogado dijo que ellos se harían cargo de todo, pero en este caso no nos importa nada, solo la vida de Diego. Les escucho, compañeros. Sí, Alejandra, a esta hora son 18.53. ¿Dónde está Diego Medina Coronel? En este momento, según lo que tenemos entendido, él se encuentra en el hospital del trauma. Ellos se fueron teniendo también en cuenta de que supuestamente había cama para terapia, pero hace minutitos nada más ustedes recibían el mensaje de que no hay cama para él. ¿Él se encuentra en el hospital del trauma? Él se encuentra ahora en el hospital del trauma. Recién recibimos una llamada diciendo que él sigue en la ambulancia, que no hay cama disponible en trauma y supuestamente a él le trasladaron encima. El gerente del supermercado le acompañó, no permitió que ningún familiar vaya con él porque según el gerente, él tiene que acompañarle porque él tenía que llegar con el paciente porque él tenía todo para que él ingrese a terapia intensiva y cosa que es mentira. Mi primo sigue en la ambulancia y no tiene terapia. No hay cama disponible en trauma, según nos informaron hace un momento. Bueno, y pasaron ya varias horas teniendo en cuenta también que el informe menciona que las 14 y 50... Sí, estamos mostrando también nosotros en Batalla Compartida imágenes de ese supermercado, ese supermercado San Cayetano, un local comercial muy conocido y concurrido en Luque. Yo quiero creer que se trata no de un ascensor de uso normal para las personas para subir y bajar, sino para... Una suerte de montacargas. De montacargas sería. Sería para bajar y levantar mercaderías. Mercaderías del segundo piso y distribuir a otras dependencias. Repetimos el nombre del chico accidentado, Diego Armando Medina Coronel, 22 años, oriundo de Yucatí, Areguá, fue levantado en estado sumamente delicado, en estado crítico y trasladado hacia el Hospital del Trauma. Estamos queriendo también hablar nosotros con el director del Hospital del Trauma o el director médico para ver realmente si le van a poder brindar la atención que requiere esta persona. Ahora, Alejandra, ¿qué se sabe del momento del accidente? ¿Este joven venía en compañía de otras personas, se sobrepasó el número de personas que debían montarse en ese ascensor o venía él solo con algún tipo de mercaderías? Vamos a hacer la consulta a los familiares. Aníbal, ¿ustedes tienen conocimiento de, bueno, si él iba con otra persona dentro de ese ascensor, ¿llevaba carga consigo? ¿Qué sobrepasó quizás el límite? ¿Qué ustedes manejan? Nada, nada. Solamente lo que dijeron sus compañeros, que él se cayó de un tercer piso, que el ascensor se desprendió. Inclusive tenemos un vídeo cuando mis primos se acercaron al lugar para ver cómo fue lo que ocurrió el accidente y ellos llegaron y estaban arreglando el ascensor y no permitieron que se le filme ni nada. Eso es la información que nosotros tenemos. Después ya nada, no sabemos si él estuvo acompañado, si alzaba carga o si bajaba, nada. Solamente eso es lo que manejamos. Él fue trasladado en una ambulancia de bomberos, entiendo, ¿verdad? O de alguna repartición de salud. Ahí está el vídeo. Vamos a ver, Alejandra, el vídeo también de la que hacía referencia la señora. ¿Tiene audio eso o no? Tiene audio. Vamos a escuchar entonces. ¿Eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tiene ningún reporte de llegada de ambulancia de la zona de Luque. Tampoco tienen ningún ingreso de esta persona accidentada. El otro dato que se maneja es que estaría en el hospital regional de Luque o de allí se le trasladó a otro hospital. Eso dijo la prima. Porque en trauma no está. No. De regional supuestamente le llevaron a la víctima hasta hospital de trauma. El trauma. ¿Qué otro dato tiene allí la señora? Yo le decía justamente la señora Lida, ¿ellos ya fueron para el hospital del trauma o siguen en el hospital regional? Ellos fueron ya al hospital de trauma. ¿A qué hora fue eso? Con la esperanza de que el abogado consiguió la cama de terapia intensiva. ¿A qué hora fue eso, señora? Eso fue como a las seis. Seis y piquito. No sabría decirte la hora exacta. ¿Hace una hora prácticamente? Seis menos... Sí, hace una hora aproximadamente, sí. Ahora ya son las siete. Porque, para comentarle también a la señora, no tienen reportes ellos de ninguna llegada de Luque justamente. Sí, ellos están ahí. Me acaba de llamar mi prima diciendo que no hay ninguna cama disponible en terapia intensiva, que Diego sigue en la ambulancia. ¿Ale? En el hospital de trauma. En el hospital de trauma ya. Ale, que nos facilita. Esa es la señora, no te digo al aire, ¿verdad? Que te pasa a vos y a la producción del teléfono de su prima. Entiendo que está allí en la ambulancia o acompañando al herido, ¿sí? Y vamos a tratar de contactar con esta persona nosotros también, ¿sí? Sí, compañeros, así mismo. Bueno, vamos a retomar el contacto enseguida. Vamos a tratar de contactar también con la prima de este joven. También, repetimos que sufrió severas lesiones tras la caída del ascensor Montacargas que estaba usando en un supermercado que se encuentra en pleno centro de Luque. Ocurrió esta tarde. La fotografía corresponde justamente a este trabajador que se encuentra en estado sumamente delicado. Y por lo que entendí, el joven, a lo mejor estoy errado, era el único que estaba en ese Montacargas. Es lo que se maneja al menos, supermercado, San Cayetano, Depósito y Recepción, dice ahí el cartel. ¿Qué me quedaría, sí? Ahí está, evidentemente traía cargas.